Otro, otro abajo. Abajo, abajo. Tienes que pagar esto. Otro, pucha. Otro, Marta. Otro, arriba. Arriba, ahora no hay nada seguro. Creo que esta arriba y abajo también. Ya esta. Y se salieron sus compas, ve. Hay uno aquí. Ah, si, me se postia donde esta aquí. Casi muerto, Pai. Ay, no mames, me cruzo ese, we. Te laces, te laces. El otro esta ahí al fondo, we. Y al otro lo tienes ahí. No, 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 no. Vamos a todo el otro patejo. No me suposto ya. Estas locas, creo. Vamos a tirar. No. No. Aquí otro. Vamos a tirar. Ahí viene otro. Viene cayendo el otro, ahí va. Sí, viene otro. Muy tocado. Muy tocado, eh. Pero aquí está el vato, eh. ¿Dónde se fue? Está aquí, está aquí, está aquí. Ah, muerto. ¿Cómo va la base, we? Claro, claro. Sus compitas vienen volando, ah. Y de hecho van a caer donde los matamos, we, atrás. ¿Está allá? Sí, 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 sí. Está atrás. Tiro, we, we. ¡Ah, no, we, we! El otro vato viene atrás. El otro morro me lo topo aquí, we. Ahí viene. Muerto. Muerto. Muerto, inquieto. Eh, brome. Me muevo un punto. Pule, 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 pule. Pero viene sola, we, viene esta. Abatídese. Muerto, muerto, muerto. ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ah, muerto. 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 Buenos días. Mettis, no tenemos periódwa. Muerto. A nuestra izquierda, por acá. Debate, abatido, muerto. 10 millones de besoin. Me va abatido llamado quien es 10-15-15-15-15-15-16-4. Sus compitas están aquí abajo Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí ¿Quién es la casa? ¿Ahora está? ¿Dónde? Ah, la montaña de atrás Vamos por este Vamos por este Abajo Está en la escalerita creo, güey Sí, está ahí en la escalerita, está en la escalerita, güey Aparta Ahí lo tienes, Pule Aquí, aquí, aquí Está acá arriba, güey No, ya lo mató el Pule, güey Aquí está Aquí, aquí, güey Aquí, ahí va, ¿no estamos otro? ¿O viene volando? Ah, no, va volando ese, va todo Espera, a ver Aquí hay gente Sí Muerto, no ¿El otro está ahí? Muerto, otro No, mami Los de adentro, güey Uy, mi hermano, mi hermano Pero no, 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 no Ya, ya No tengo más, güey No fue Espérame, espérame, espérame No puedo pancar aquí, hay chido de gente, güey No sé cómo me salvo ahí, pa' ahí Uy, mi hermano Yo también tengo gente, güey Por los de izquierda, yo, güey Aparte uno de aquí No, 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 no Quiero que se me cae ¿Por qué tengo WB aquí, güey? A huevo tengo WB A huevo tengo WB, güey Let's go A la pregunta Ya no hay tienda, ¿verdad? No Bueno, hay una Hay una aquí, pero O sea, no Ome, ome, ome Espera, ome Lo tienen chinga Está tú solo Sí, sí Van pa' fuera, van pa' fuera, van pa' fuera Hay una Hay una tienda Acá Ya, no sé qué, ya no sé qué Gracias Gracias ¿Quieres balas, Andy? ¿Quieres balas de QG? Sí, ya, tío Claro Aquí hay cosas, güey Aquí hay cositas, aquí hay cositas Ahí arriba también hay gente, güey Aquí abajo Ahí abajo Bate, ese bato Nuestra espalda, nuestra espalda Aguas Un bato aquí Otro sniper, otro sniper, allá a lo lejos Casi abatido el sniper, casi abatido Ahí hay cosas, güey, ahí en el loot Nos mataron, ok Nos quedan tres, güey Los tres que están acá abajo Vienen aquí, vienen aquí Los que estaban aquí en tienda, aquí atrás, güey Aquí, aquí estaban Una línea Uno Muerto Quedan de revivir, pay Otro Otro que se abatido, también Uy, no Me muero, no Rápido, otro Muerto, otro El otro güey viene volando Hay un enemigo Cuatro, cinco, seis, nos quedan dos 25 kills, basnet gameplay, güey, también ya me saqué el gameplay de la basnet ¿Qué va, guato? Batido, muerto GGs Uuu, 26 kills gameplay, let's fucking go Otro gameplay más, güey Gameplay de la basnet, panda Pinche basnet como rompe 26 kills Uff, todo bueno este gameplay de la basnet Buena, buena Buena, güey, de banda Buena pinche, güey, 26 kills a la verga Ya, eh MP5 y el de la basnet Y el de la basnet En la siguiente va a entrar el emotero Insano, brother Si no está el emotero, entras tú A la lincha Por favor Hey, ¿qué pasa, gente? Pues gracias por haber visto el video Espero te haya gustado, te haya divertido y te haya entretenido Te recuerdo que puedes ayudarnos Suscribiendo al canal Activando la campanita Ya estamos muy cerca de los 2200 suscriptores Entonces, simplemente suscríbete, bro Y checa si tienes las notificaciones del canal activadas Porque sí, muchas veces YouTube no notifica de los videos Ni de los streams que hacemos diario aquí En esta plataforma Entonces, revisa, bro Deja tu like en este video Y ahora sí, te dejo con la clase de la basnet Que siempre me gusta traer este tipo de sus fusiles Porque son muy rápidos Y además son muy cómodos para cualquier persona Let's go Ok, empezamos con la clase Llevamos la culata O3SAT Este es el ajuste que llevo Velocidad de la patar con la mira Y velocidad de la cámara apuntando En láser llevo el Grimeline Este es el ajuste Velocidad de caminar apuntando desde la cadera Y tiempo de sprintar al disparar En cañón llevo el primerito Este es el ajuste, bro Estabilidad de retroceso Y velocidad de la patar con la mira En boca de cañón llevo el... ¿Cómo se llama? Esta cosa, el de destello El supresor de destellos espiral Se me olvida su nombre La verdad es que no suelo ocuparlo mucho Pero en esta arma va bastante bien Velocidad de la patar con la mira Y control de retroceso en sus ajustes Y por último El cargador de 45 proyectiles Que sí o sí debe de ir en esta clase Así que nada, muchas gracias por habernos visto Nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós